Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1695 Juan Inés Azbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel de Nepantla, México, un 12 de noviembre de 1648. Fue hija natural de la unión entre el Capitán Pedro Manuel Azbaje y Vargas Machuca y la creolla Isabel Ramírez Santillana. Desde niña demostró dones de genialidad, comenzando por el hecho de que aprendió a leer a los tres años. No es de extrañar que a los ocho años haya escrito su primera loa sacramental. La joven se convirtió en la autodidacta ejemplar. En 1659 recibe clases de latín con el bachiller Martín de Oliva y en solo 20 lecciones adquiere la solvencia necesaria, sorprendiendo a todos con su ingenio natural. Los prodigios de la inteligencia de la joven Juana Inés le facilitan buenas relaciones sociales. En 1664, cuando Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, toma el virreinato, Juana Inés, se convierte en la dama de la virreina Doña Leonor de Carreto, lamentada la hora que refiere en sus poemas. La admiración suscitada en que el virrey prepara un examen para Juana ante 40 doctores universitarios, en el cual sorprende a todos con la judeza de sus conocimientos e ingenio. En agosto de 1667, Juan Inés ingresa al noviciado del convento de San José de las Carmelitas, pero la férrea disciplina de la orden, sumados a sus problemas de salud, le hicieron desistir a los cuatro meses. En 1668, verás por primera vez su nombre impreso con la publicación del poema Suspende, Cantor Cisne, el dulce acento. En 1669, aconsejada por el jesuita Antonio Núñez de Miranda, su confesor, Juana ingresa al noviciado de la orden de San Jerónimo y se profesa como religiosa, asumiendo el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. En su celda, Sor Juana llegará a tener a cerca de 500 volúmenes de libros. Además, poseerá artefactos científicos con los que experimentaría desde su celda, convertida en un punto de encuentro intelectual de la élite no hispana. En 1682, participa en un certamen en honor a la inmanculada concepción de dos obras bajo pseudónimos masculinos. Un romance afirmado en el anagrama de su nombre, Juan Seas del Cabre, y una cruza firmada por Felipe Salaíces Gutiérrez. Ambas obras resultaron premiadas. El 4 de noviembre de 1683, un evento singular le dará mayor insonancia al nombre de Sor Juana Inés, el estreno de su primera obra de teatro, Los Empeños de una Casa, con ocasión del nacimiento del primogénito de los Virreyes. En 1687, tras el famoso sermón del mandato del sacerdote portugués Antonio Vieira, Sor Juana Inés escribió una fuerte crítica llamada Sermón. Es un sermón que será publicada en 1690 con el título de Carta Atenagórica. En contrapartida, entre 1690 y 1691, Sor Juana Inés escribe una carta conocida como Respuesta de Sor Filotea de la Cruz, donde defiende la dignidad del conocimiento y el derecho de las mujeres a la educación. En sus últimos años, Sor Juana se dedicó al cuidado de sus hermanas en el convento, en tiempos donde azotaba el peste en la ciudad. Contagiada de esa terrible enfermedad, Sor Juana Inés de la Cruz muere el 17 de abril de 1695 en Ciudad de México.